Hola, hola, hola mis bebés, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Hoy les voy a enseñar para qué se utilizan las brochas de nuestro maquillaje. Así que, comencemos. Bueno, la primera que vamos a estar mostrando y explicando es esta. Esta es la difuminadora para las sombras de nuestro párpado. Esa es la que difumina todo el párpado. Ah, pues ¿cómo? Pues ustedes toman una paleta, la que ustedes quieran. Si aplican un tono, voy a aplicarme un tono que se vea por ahí este verde. Y se sacude primero y lo que hace esta brocha es como difuminar todo, todo en el párpado. O sea, se expande muy bien la brocha, cabe en todo el lado del párpado y es muy fácil de difuminar. Esta se le llama la brocha difuminadora. Entonces, para eso sirve, para difuminar las sombras. Bueno, la otra brocha que vamos a estar utilizando es esta, que esta se le utiliza para el rubor. ¿Por qué? Porque miren la forma que tiene, tiene como la misma forma para uno poderse difuminar el rubor. Entonces, siempre es esta brocha, prácticamente siempre la utilizan para eso, para difuminar o los contornos, pero sería un poquito para los contornos, sería un poquito más pequeña. Pero esta es ideal. ¿Cómo se utiliza? Así. Ustedes pueden ver que ya esta parte de acá es más alta que, o sea, esta parte. Y esta. Y aquí va bajando así como, eh, nuestra, nuestra, o sea, nuestro rostro. Nuestro rostro es así, entonces deben de utilizarla así, de para abajo, así en esta forma. Y vamos a aplicar, eh, un ruborcito. Y, y siempre comienzan desde la parte de acá arriba y difuminar hacia abajo. Como pueden estar viendo, siempre es acá, no acá. Entonces, eh, eso les aclaro que deben difuminar muy bien y pues miren que pueden observar que así queda el rubor. Ya saben que es con esta brocha. Bueno, seguimos con otra brocha que esta la utilizamos para contornos, que es como les estaba diciendo ahorita, con lo del rubor, esta la utilizamos para contorno y para base. Eh, como para que quede muy bien aplicada la base, esta, o si no, la Beauty Blender. Que para la base, pues, es como la ideal. Pero si quiere dar un acabado como mejor, es mejor, pues, con la brocha. Entonces, ¿cómo se aplica? Pues así, así a topecitos. No se hagan esto porque se están prácticamente refregando su maquillaje y nada están haciendo. Entonces, siempre como que vean, difuminen así suavecito y váyase por toda la cara difuminando así a topecitos y con mucha suavidad. Así que esta es la ideal para la base si queremos tener una base uniforme. Entonces, ya seguimos con la otra. Bueno, seguimos con la brocha de gato, que así se le llama. Esto sirve para hacer los cortes de la cuenca que se llama Cat Crease. Entonces, yo pues ya me he aplicado esta sombra. No está bien difuminada, sino que es para que vean que, cómo se hace con esta brocha. Lo bueno de esto es que siempre como que nos va a dar mejor el pliegue. ¿El pliegue cómo? O sea, ustedes van a hacerse en la cuenca. Ella tiene una forma que es muy fácil de hacerla. La voy a hacer como para que ustedes vean, pero no es exactamente, pues, así que me quede. La voy a hacer rápido como para que tengan esa idea que con esta se puede hacer el Cat Crease. O el Cut Crease. Es que la verdad no me acuerdo mucho de ese nombre. Bueno, como así. Si ven que pueden ver que queda como una cuenca, entonces es con esta. Que se llama, ya me acordé bien, que es lengua de gato. Esta es ideal para hacer estas cuencas. Y pues con el corrector, obviamente, vamos a seguir con la otra brocha. Bueno, esta brocha es más delgada y esta sirve para aplicarnos iluminador. ¿Pero por qué esta y no otra? Muy buena la pregunta. Esta, porque es muy delgada y como pueden ver es prácticamente recta y nos ayuda a facilitar el iluminador. ¿Y cómo se aplica el iluminador? Se aplica siempre acá, aquí, acá y acá debajo de la ceja. Y muchas personas también la aplican acá en la parte de arriba del labio. Y otras también la aplican acá. Entonces siempre son como esas partes que se van a aplicar iluminador, obviamente, estando maquillada. Entonces siempre se utiliza esta brocha para el iluminador. Ahorita seguimos con la otra brocha. Bueno, ahorita seguimos con esta, que esta tiene cepillo y tiene la brochita pequeña para maquillarnos las cejas. ¿Pero cómo funciona? Muy sencillo. Peinas la ceja, siempre la peinas de para arriba para poderle darle horma a la ceja. Y pues las van organizando y van tomando tono café, oscuro o clarito, pues ya como ustedes quieran. Y van como delineando. Este pues no es el tono mío que yo me aplico en las cejas, sino que es otro color. Entonces solamente les estoy mostrando que es solamente para maquillar la ceja. O sea, es muy práctica para marcar bien. Bien, entonces ya cuando difuminemos y todo eso con la brochita, entonces seguimos como marcando y vamos peinando para que se vaya emparejando. Entonces esta siempre es para las cejas. Seguimos con la otra brocha. Bueno, esta brocha sirve para difuminar un punto fijo. Mírenla bien. Bien, pues ¿por qué se utiliza esta? Muy sencillo. Porque es más delgada en esta parte. Y como pueden ver, acá es recta y es como más centrada. Entonces esto nos sirve para cuando vamos a hacer un maquillaje, que por ejemplo queremos poner un color más profundo en esta parte de acá. Pues se aplica normal, sencillo. Toma la cantidad de un tono oscuro. Más que todo se utilizan los tonos oscuros como acá. Entonces van a hacer así a topecitos en la parte que ustedes quieren acomodar esa iluminación. Entonces van a hacer siempre lo mismo con cualquier maquillaje y todo. Van a ir difuminando bien. Y como pueden ver, no es de estar difuminando así todo el párpado, sino que un punto fijo. Entonces para eso sirve esta brocha. Bueno, eso es todo lo de las brochas. Incluso hay miles de brochas de diferente aplicación. Pero prácticamente esas son las principales. Entonces si te gustó este video, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.